¿Y cuál por el bambu que anda al lado? Bambu que una de estas quieras Ahora volvamos a jugar, así es la de estas que están en los comentarios ¿Cuál es el siguiente? ¿Están movidas? ¿O qué es? ¿Claro? ¿Claro? confort de ser padre la si que en la gente la vida con menos longa vida en los años bendito con ¿Tú le leo? Es un bobo Es un bobo Es un amigo Suave Es un amigo Suave 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 Eso es todo No puede ser Eso es todo Ahora puedes conmías Es el� économique Muy buenas Y su cost débil ¿Qué va a pasar por allí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!